¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? ¡Dándole sí! Soy Francisco Rodríguez una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros en esta ocasión para presentarles y recomendarles un sensacional navegador web que bajo el nombre de Atlas Web Browser nos permite interactuar con nuestro navegador de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados. Distinta a Google Chrome, distinta a Firefox, distinta a todo lo que estamos acostumbrados. Incluye, es bastante liviano e incluye, es una aplicación creada por desarrolladores de XDA Developer e incluye muchas y buenas funcionalidades como las que os voy a enseñar ahora mismo. Esta es la pantalla de inicio donde nos explica un poquito que podemos acceder a filtros, configurar todo nuestro modo. Cada página la vamos a poder habilitar para que se vea de una manera. Por ejemplo, si tenemos como favorito la página Android 6, la podemos habilitar para que se vea modo de stock o modo mobile. La podemos habilitar para que se cargue entera, para que se cargue modo medio, digamos, o para que solo se cargue el texto y el contenido, o sea, los filtros todos a nuestro interés. Vamos a darle a Start, se carga esto, 1,7, 4, ya estamos, le damos a dismiss y como veis, lo primero que vemos es el acceso a los bookmarks, o sea, a los marcadores. Aquí tenemos Android, que tenemos 6 bookmarks, dentro tenemos Google Play Store, Android Police, páginas XDA Developers, como no he pedido de esa manera, la página directa a NextApp for Android y la Wikipedia. Si queremos hacer una búsqueda, simplemente clicamos en la barrita de arriba, ponemos Android 6, por ejemplo, y vais a ver que bonito es de configurar y que bien va este navegador. Entonces, aparte de que como veis aquí se ve en modo escritorio, vamos a poder configurar por completo todo lo que queramos e incluye un adblock, o sea, va bloquear la publicidad intrusiva. Damos aquí la rueda de entrada y como veis aquí está puesto en modo stock, lo vamos a habilitar en modo mobile y vamos a habilitar el modo completo. Damos aquí a guardar y ahora la página se va a volver a cargar, pero como veis, ahora ya se nos ha cargado en modo móvil, en modo mobile. Vamos a cambiar otra vez, la dejamos en desktop y ahora vamos a cargar en Lofi, o sea, modo medio, una carga más rápida. Como veis, las imágenes no se cargan, se cargan solo las imágenes estas de presentación y es una carga aún mucho más rápida. Y por último, si le damos a solo carga texto, le damos a guardar, como veis, la carga es muchísimo más rápida porque solo nos carga el texto. Y así en cualquier página. Este ajuste sería solo para la página de Google. Le voy a dar aquí a Android 6, se me va a cargar la página de Android 6 solo en modo texto, que como veis se ha cargado muy rápido, no salta ni publicidad ni nada. Y ahora simplemente yo quiero guardar Android 6 en Bookmarks. Primero voy a decirle cómo quiero guardarla, la quiero en modo desktop y la quiero en modo Lofi. ¿Vale? Le damos a Save the Fall, ya está guardado y ahora simplemente clicando aquí la vamos a guardar en favoritos. Le doy a Bookmark, manipulo aquí el título, etcétera, etcétera. Y como lo quiero dejar, le damos a Aceptar y ahora simplemente haciendo un desglizamiento, tenemos aquí acceso a nuestras ventanas abiertas. Y le damos aquí, podemos abrir una nueva ventana, vamos a poner Google por ejemplo. Le damos a buscar, aparece la página principal de Google, la cual igualmente podemos poner favoritos y podemos configurar. Como veis está en modo desktop y está en modo Lofi. Lo voy a cargar en modo ifi, le doy a Save the Stop y como veis se vuelve a cargar. Ahora simplemente le añado a favoritos, le doy a Aceptar y si clico aquí y le doy a Open Bookmark, vamos a ver cómo tenemos nuestros favoritos añadidos. Android en Español, Android 6, perdonad que he clicado mal, Open Bookmark, Android en Español, Android 6, ya la tenemos habilitada. Y Google, Android en Español, clicamos, se carga muy rápida, como veis le hemos cargado en modo Lofi. Vamos a manipular esto para que veáis la diferencia, vamos a decirle modo texto, le damos a Guardar. Se carga muy rápidamente y ahora no nos impiden las imágenes acceder al texto para una lectura mejor. Vamos a ir de nuevo a los Bookmarks, a los favoritos y vamos a abrir Google. Y como veis aquí Google se nos ha cargado en modo de Stop y solo texto, le voy a dar a Ifi, que sería en modo completo, como ya nos sale el logo y todo. Y lo dicho, simplemente clicamos aquí, vamos a abrir los Bookmarks y vamos a ir a Android y cada página va a guardar sus preferencias. Cada página va a guardar lo que queremos de ella, ¿vale? O sea, si clicamos aquí, se vuelve a cargar la página y si clicamos aquí podemos ver información referente a la página. Tenemos la opción de refrescar, de buscar en la página, de compartir, de abrir un navegador privado, de acceder a las ventanas, como os he enseñado antes. Vamos a clicar aquí y si seguimos mirando podemos ver los detalles de la página, por ejemplo, donde nos explica la configuración que hemos elegido. De configuración, experiencia Ifi, Javascript, Yes, etcétera, etcétera. Si le doy hacia atrás vamos a hacer lo mismo, le vamos a dar a modo texto, le vamos a dar a guardar y ahora mismo se está cargando. Si vamos a los detalles de la página, como veis está la experiencia mínima, sin Javascript, no carga imágenes, está en modo de Stop, Private Browsing Node. Y bueno, aquí tenemos todo lo que nos indica. Tenemos Performance, Source, Source y toda la información necesaria. Lo que me gusta a mí de este navegador es que es muy rápido, lo podemos configurar, como os he dicho, de esas tres maneras. En modo Ifi, Lofi o Text. Text es ideal para el que le gusta leer y acceder rápidamente a la información y va a guardar los ajustes de manera independiente. Además, tiene un potente Adblock que, como veis, en ningún momento ha saltado ninguna publicidad integrada ni publicidad intrusiva. Y hace una experiencia de navegación muy buena. Lo dicho, el navegador, si os interesa descargarlo, es un proyecto de XDA Developers, lo podemos conseguir en el Google Play, Play Store de Google, bajo el nombre de Atlas Web Browser.